Noticias Gamer del 13 de diciembre Como es costumbre, Epic Games bota la casa por la ventana regalándonos un juego diario hasta que termine el año. Empezando desde este miércoles 13 de diciembre. Estos títulos los podremos encontrar en la tienda de Epic Games Store en el apartado de juegos gratuitos. Allí habrá un espacio que dice Juego Misterioso. Ese es nuestro regalo que se desbloquea cada 24 horas. Son alrededor de 17 juegos que Epic no regalará. El curioso chuler en primera persona inspirado en los clásicos de los 90, Mouse mostró un nuevo gameplay. El cual deja ver más detalles de su jugabilidad y sobre todo su apartado visual. El título se encuentra en una fase temprana de desarrollo y además se conoció que llegará hasta el 2025 para PC. El multijugador de Call of Duty Modern Warfare 3 estará gratis. Sí, así como lo oyeron. Entre el jueves 14 y lunes 18 de diciembre podrán sumergirse en una gran variedad de mapas clásicos. Nuevos modos de guerra, zombies y mucho más. Así que armen su team y disfruten de la guerra y todo lo nuevo que llegó con este título que celebra su primera navidad entre la comunidad. Esta es una muy buena oportunidad para los que no han probado el videojuego.